Juan Rodríguez y José Morales Juan Rodríguez y José Morales Que se vayan preparando Juan López y Lari Hernández Juan López y Lari Hernández Que se vayan preparando ¡Gracias! ¡Gracias! En la oficina se encuentra Juan Rodríguez Y José Morales En el primer En los primeros once de la pista Estamos en categoría seis cilindros Categoría seis cilindros Que se vayan preparando Juan López y Lari Hernández Ahí están entrando ya A los nueve segundos once De la pista La cabeza que tira ¡Punto! Y la cabeza que se tira Esa que no se tira ¡Punto! 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 ¡Gracias! ¡Vamos a subir el tiempo! ¡Oye! ¡Vamos a subir el tiempo! Juan Rodríguez y José Morales Juan Rodríguez y José Morales ¡Vamos a subir el tiempo! ¡Vamos a subir el tiempo! Sí, estamos en el primer lugar ¿Cuál es el primer traje? ¡Paprón! 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 ¡Paprón de la balacora! ¡Eeeeh! Un Ramón. Ramón y Ramón. Sexta mayo del circuito nacional de 4.4. Aquí. El Balané. Que va a llorar si fuera el Balané. Que va a llorar. Que va a llorar si fuera el congreso. Que va a llorar si fuera el Balané. Sexta arañal. Bien. En la décima. En la décima en la décima en la décima en la décima. El Giorgio. Con el Giorgio. Que va a ir al final. Juan Rodríguez y José Morales ¡Vamos! Vamos! Ramón Ramón Sextamán en el sentido nacional de 4x4 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Jocé Números! ¡Gracias! ¡El Señor Juan Rodríguez saliendo cronero! ¡Estamos sobre el tiempo! ¡Gracias! ¡Un minuto! ¡Gracias!